Música ¿Listo para correr? Excelente, sí, ya preparado ¿Todo en familia? Sí, con amigos, familia, todo ¿Nos hemos preparado un poco o venimos para colaborar? Totalmente preparado Sí, me imagino Para el fracaso Qué lindo esto, ¿no? No, muy bien, sí, una buena iniciativa Bueno, que sea como salga, ¿no? Sí, por supuesto, de la mejor manera El día compañero ¿Cómo se llama usted? Día Botreco ¿Cuántos años tiene? Dos ¿Y está listo para correr? Sí, hoy ¿Usted se ha preparado para correr? Sí, no tanto, pero bueno Digamos que la huyta por la duda de ese calor Sí, sí Bueno, si ganamos, ganamos, ¿no? Si ganamos, ganamos Suerte Gracias ¿Cómo se va? Buenas tardes Buenas tardes Muy bien ¿Cómo ande listo para correr? Caminar, caminar ¿Se ha preparado un poco, no? Sí Me imagino Sí, sí, vamos al bien activo ahí el 9 de julio Así que venimos en un grupo para caminar Dos cuadras llegamos, sí Sí, 10 también, 25, 50 también Muy bien ¿Cómo andamos? Muy, muy bien ¿Lista también? Muy contenta Sí Mi primer maratón a los 70 años Qué lindo, ¿no? Muy, muy contenta con el profe que tenemos, Cristian Perrulli Bien Y estamos muy bien preparados ¿Cómo andamos? Todo muy bien ¿Listo? ¿La primera vez o no? La primera vez, sí ¿Corremos algo? ¿Nos preparamos o no? Sí, todos los días Yo corro todos los días ¿Corro todos los días? Sí Me alegro, pero bueno La corro Si llegamos, llegamos Exactamente Vamos, llegamos Vamos a llegar Sí, eso seguro Suerte Muchas gracias Gracias Muy amable ¿Cómo le va? Buenas tardes ¿Cómo andas? Buenas tardes Muy bien ¿Estás listo para correr? Vamos a correr un ratito Bueno, ¿cómo estamos físicamente? Quizás usted en el básquetl hay cerca del jugador Y queremos ver cómo está el técnico Sí, vamos, vamos a probar un poco Este es fin de semana Estoy un poco cansado Porque es muy domingo Hemos comido el asado Ah, bueno Lista de concentración Sí, nada, nada Pero venimos entrenando un poco Bueno, ¿en cuánto entramos? ¿En cuánto corremos? Desde 10 kilómetros Bien ¿Cómo andamos con Chiquiti? Vamos a ver si hacemos un buen tiempo Acompaña el tiempo, está lindo Hay un viento Hermoso el día, hermoso Bastante calor Hay que tomar mucha agua Y hidratar su vida Suerte Muchas gracias ¿Se ha preparado o no? No nos mienta Y hace 20 días que somos el cuartón ¿Se nos come? Nos como, estoy picadita Bueno, qué lindo Y el tiempo acompaña Sí, un día bárbaro Y con el viento este Mejor todavía Bueno, la gente colabora Qué importante Está colaborando Y transparentemente Ha ganado mucho feliz Suerte Gracias Está muy lindo el día Nos está acompañando realmente Un día muy lindo Así que, bueno Realmente un lindo número De gente que está participando Bueno, la más chiquita También La familia No importa La familia Exactamente Eso es uno de los pilares Que te da toda la familia Nos notamos los 10 mil Nos llegamos Hasta nos lleguemos Gracias, gracias ¿Listo para correr? Sí ¿En cuánto corren? No, en participativa ¿Participativa? Con la familia Sí, con la familia ¿Llegamos a 2,5? Creo que sí Muy bien ¿Y este chico después ¿Cómo se llama? Lenda se llama Lenda se llama Uy, no va a correr ¿Cómo le va? Buenas tardes Buenas tardes ¿Usted también está lista? Estamos listos ¿Despacito con el carrito? Sí, con la gorra Muy bien Es importante competir Estar acá, participar Es la idea ¿Y acompaña el tiempo? Divino, hermoso Que lo disfruten Muchas gracias Bueno, ¿cómo andamos? Muy bien Bien, bien, bien ¿Primera vez? Sí, la primera vez que lo voy a hacer Estoy muy contento Estoy muy feliz Nos tocó un lindo día Es un lindo día Ojalá que sea con suerte ¿Va a ganar? Más vale Más vale Que voy a ganar Más vale ¿Usted cómo se llama? Meiza ¿Cómo andame bien? Bien ¿Se ha preparado bien? Sí ¿Va a llegar hasta la esquina por lo menos? Sí ¿Va a ganar? Sí Muy bien ¿Usted cómo se llama? Karina ¿Cómo ande Karina bien? Acompañando a los chicos Sí, acompañando a los chicos ¿Y usted va a correr? Y también al lado de los chicos Acompañando siempre ¿Va a llegar hasta la esquina usted por lo menos? No, vamos a tratar de llegar con todos Tenemos que llegar Qué lindo, ¿no? Esta actividad Para todos los chicos Sí, la verdad que es reconfortable Falta más gente Que está llegando un poquito tarde Pero bueno Muy bien ¿Usted cómo se llama? Facu 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 se llama ¿Y usted cómo se llama? Mi winchel River Nico Nico ¿Anda bien Nico? Sí ¿Va a correr usted? Sí ¿Y va a ganar también? ¿Y aguante River? Muy bien ¿Nombre? Marcelo Gómez Marcelo ¿Anda bien? Bien ¿Está listo para correr usted? Sí ¿Anda bien? Sí ¿Para tratar de ganar? Sí Sí Muy bien ¿Cómo se llama usted? Vicky ¿Cómo anda Vicky? ¿Bien? Bien ¿Está lista para correr? Sí ¿Va a hacer calor o no? Sí ¿Vamos a ganar? Sí Muy bien ¿Y usted cómo se llama? Millie Muy bien ¿Anda bien Millie? Sí Qué lente que se ha puesto Millie Qué linda que está ¿Va a correr con los lentes? Sí Muy bien ¿Va a llegar a la esquina por lo menos? Sí Sí Bueno, ¿cómo le va? Bien ¿Y ustedes? Acompañando Acompañando a los chicos Muy bien Preparados para correr Bien ¿Va a llegar a la esquina por lo menos? Obvio, más vale ¿Y los chicos también? Obvio que sí, más vale Suerte Gracias